Los queosqueros de Ustado piden que no los vinculen con los desórdenes. Los queosqueros exigen al gobierno municipal que tome el control del balneario Hurtado. Representantes de los distintos gremios y centrales de trabajadores realizaron marcha por las calles de Valledupar. Miembros de Anucesar, FECODE, Central Unitaria de Trabajadores, CUT, entre otros sectores, se unieron a la manifestación. A 59 se elevó el número de muertes violentas en Valledupar en lo corrido de 2020. Mañana se realizará el gran simulacro nacional de emergencia de manera simulada. Superservicios invita a suscriptores de energía eléctrica del Caribe a pagar sus facturas corrientes y vencidas. Secretaría Local de Salud habilita tres puntos fijos de toma de muestras para COVID-19 en Valledupar. Hijo de Silvio Brito se encuentra en UCI tras sufrir accidente de tránsito. Se inició en el COPEI construcción del nuevo cementerio municipal. Excelarios deportivos siguen con restricciones para su utilización. Esta noche el director de Intupal aclara dudas de los televidentes. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Somos RTA Noticias. Hola, bienvenidos a las informaciones aquí en RTA Noticias. Vamos con los hechos más importantes ocurridos en el día de hoy. Gracias por su sintonía. Quienes nos ven a través del canal 12 y en nuestras plataformas digitales. Los kiosqueros del balneario Hurtado han exigido al gobierno municipal que ponga orden porque ellos no son los responsables del desorden registrado durante el fin de semana. Los 13 propietarios de kioscos en el balneario Hurtado se reunieron este miércoles para hacer claridad que ellos nada tienen que ver con los desordenes comerciales registrados durante el fin de semana en el río Guatapurín y que obligará a la administración municipal a tomar medidas severas. Los cuales aún no estamos autorizados para la apertura. Estamos en proceso y capacitación para poder abrir las puertas al público. Alicia Quiroz Botello, vocera de los propietarios de los estaderos y kioscos, leyó un comunicado en el que indican que ellos aún no están trabajando porque están en el proceso de implementación de los protocolos de bioseguridad. Estamos preocupados porque nos están vinculando a las ventas desmeditadas y al desorden causado por las personas ajenas al balneario Hurtado. Acá hay una asociación de vendedores ambulantes que ni siquiera ellos tienen ese permiso. Según los comerciantes formales del balneario, ellos generan empleos para más de 100 familias, pero están siendo perjudicados por los informales. Es por ello que hicieron una petición urgente al gobierno municipal y a la Policía Nacional poner orden en el río. Solicitamos de manera urgente la colaboración de la administración y Policía Nacional a colocar orden tanto con los vendedores ilegales y los visitantes. Quiroz Botello, hablando en nombre de los kiosqueros de Hurtado, pidió al alcalde Bello Castro que así como ellos deben cumplir los protocolos de bioseguridad para dar apertura a sus establecimientos, el gobierno municipal haga cumplir las normas y ponga orden en el balneario. Que así, como nosotros estamos haciendo esta gestión para trabajar legalmente, cumpliendo con todos los requisitos de la administración, la administración se comprometa de igual manera a hacer controlar y hacer cumplir el decreto establecido. Para terminar su comunicado, dejaron una expresión contradictoria, pero que es su realidad en estos momentos. Están trabajando sin trabajar porque ellos no han abierto sus locales, pero los informales trabajan usando su nombre. Estamos preocupados, compañeros, porque estamos trabajando sin trabajar. Usan nuestro nombre para vender, cosa que nosotros no hacemos. Tenemos todos los locales cerrados. El alcalde Bello Castro le dijo a RTA Noticias que esta semana realizarán una nueva reunión con los comerciantes del balneario Hurtado para definir las medidas que se aplicarán para evitar cerrar nuevamente el río Guatapurí para el disfrute de los vallenatos y visitantes. Conecto de inmediato a Andrea Rodríguez, que ya está con nosotros en esta pantalla de RTA Noticias. Andrea, bienvenida. Ubaldo, muchas gracias. Un saludo muy especial a esta hora para todos los televidentes que se conectan a través de las diferentes plataformas digitales. El humorista Boque Canales se encuentra recluido en una clínica de Valledupar en delicado estado de salud. Su familia ha pedido cadenas de oración. En La Paz, un municipio ubicado en el norte del Cesar, no cesan las oraciones por el bienestar de Emilio José Canales, más conocido como Boque Canales, quien en sus 43 años de vida se ha dedicado a deleitar con sus ocurrencias. El humorista, cantante, guayaraquero y cajero, como se autodenomina en las redes sociales, está en una unidad de cuidados intensivos UCI en Valledupar. Boque Canales presenta problemas respiratorios desde hace algunos días y el sábado pasado fue intervenido en UCI, donde permanece intubado, sedado y estable. El Pacífico tiene cuatro hijos y cinco hermanos. El pasado mes de junio fue cuestionado por realizar el concurso de comelones, al que asistieron más de 100 personas en medio de la pandemia. De inmediato reconoció su falla y pidió disculpas públicamente. Aún los galenos no han confirmado a las familias si Boque Canales tiene coronavirus, aunque lo traten con todos los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud. le hicieron la prueba, pero todavía no le llegan los resultados. En las redes sociales, muchos de sus seguidores han enviado mensajes de solidaridad y de apoyo a la familia, especialmente desde que la esposa del humorista pidió cadena de oración. Es de anotar que su hermano, Gustavo Canales, venció al COVID-19 después de estar más de 20 días internado en una unidad de cuidados intensivos en Valledupar. Como si fuese un chepito, así ha sido catalogada la posición de la Superintendencia de Servicios Públicos y de la Superintendente Natacha Vendaño García, sobre el hecho de que ha dicho que los usuarios morosos de la empresa Eléctrica Caribe deben pagar esa deuda a las nuevas empresas operadoras de la energía en la costa caribe colombiana, entre ellas Afinia. La pregunta es, ¿por qué se pone del lado de las empresas y no defiende a los usuarios? Aquí está la información. La Superintendente de Servicios Públicos, Natacha Vendaño García, pidió a los usuarios de Electricaribe y los departamentos de la costa atlántica que paguen su vieja deuda a la nueva empresa comercializadora, Afinia, en una clara posición a favor del operador y no de los usuarios. La Superintendencia de Servicios Públicos es la entidad del Estado colombiano que se encarga de velar por los derechos de los usuarios y de vigilar a las empresas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios. Aunque Vendaño García solo está haciendo un llamado a los suscriptores que tienen factura y estado de mora con Electricaribe a ponerse al día en sus cuentas y acceder a planes de financiación o cancelación total de sus obligaciones a través de los nuevos operadores, quedan sin sabor entre los usuarios al considerar que la Superintendencia le está haciendo el favor a Afinia de cobrar la millonaria deuda que los clientes de energía tenían con Electricaribe. No es justo que la Superintendencia comience a realizar gestiones de cobro de la cartera vencida de todos los usuarios porque eso es convertirse en un empleado más de Afinia, dijo un líder comunal de Valledupar que pidió la reserva de su nombre. No es que queramos que la gente no pague la deuda de luz, lo que vemos mal hecho es que sea la propia Superintendencia la que haga la gestión de recaudo a favor de las nuevas empresas. Eso es lo reprochable, dijo otro líder del sur de Valledupar. Esta nueva etapa en la prestación del servicio de energía eléctrica en la región Caribe conlleva al cumplimiento de compromisos por parte de las nuevas empresas prestadoras y los suscriptores, insistió Aventaño García, la Superintendente de Servicios Públicos. Los docentes del César se unieron a la marcha de protesta para exigir sus derechos al Gobierno Nacional. Representantes de los distintos gremios y centrales de trabajadores que existen en el Departamento del César se sumaron a la movilización que en las principales ciudades del país se llevó a cabo la mañana de este martes contra las medidas sociales y económicas tomadas por el Gobierno Nacional para mitigar la pandemia. En Valledupar, la movilización partió a las 8 de la mañana desde la Glorieta del Obelisco y se desplazó hasta la Gobernación del César donde realizaron un plantón para hacer sentir sus exigencias. Los compañeros bomberos de Valledupar salen a brindar servicio sin salud, sin seguridad y sin salario. De la marcha participaron integrantes de ADU-Cesar, FECODE, la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, CUB, entre otras centrales obreras que hacen vida en el territorio. No es un regalo que le están haciendo los oballenatos, es un deber, señor Gobernador y señor Alcalde. A nivel nacional, las exigencias de las centrales obreras y sectores de la oposición aumentaron y se sumaron en el llamado pliego de emergencia, que incluye puntos como mejorar el sistema de salud colombiano, crear una renta básica de 9 millones de hogares, subsidiar las nóminas de micro, pequeñas y medianas empresas, ni pymes, defender la soberanía, brindar seguridad alimentaria, fijar la matrícula cero para dar subsidios a la educación privada, frenar la alternancia educativa y derogar el piso mínimo de protección y otros decretos de la emergencia económica. Un hijo de Silvio Brito es noticia. Aquí les contamos los detalles de esa información. Alexander Brito Martínez, hijo del reconocido cantautor de música vallenata Silvio Brito, se encuentra bajo observación médica en la Unidad de Cuidados Intensivos de la clínica Sinais Vitaes, luego de sufrir un accidente de tránsito en Bosconia el pasado domingo cuando viajaba en su vehículo. De acuerdo a las primeras informaciones, el médico veterinario de profesión había salido desde Montería a las 4 de la madrugada de ese día y cuando se aproximaba a llegar a Bosconia, donde iba a realizar unas labores pertinentes a su profesión, al parecer un microsueño lo venció e hizo que perdiera el control del automotor hasta salirse de la vía. Entre las lesiones que sufrió, está un fuerte trauma en la cabeza y tórax, por lo que tuvo que ser sometido a una cirugía quirúrgica de urgencias debido a que uno de sus pulmones se afectó. Tras el hecho, su padre Silvio Brito dio un parte de tranquilidad al informar a través de Twitter que su hijo salió bien de cirugía y que se encuentra en periodo de recuperación. Las autoridades están investigando un nuevo caso de homicidio registrado aquí en Bailupar en un hecho ocurrido en el barrio Primero de Mayo. Un nuevo homicidio se registró en la capital del Cesar. El hecho se dio en la carrera 22 entre calles 23 y 24 del barrio Primero de Mayo, siendo aproximadamente las 6 de la tarde del martes 20 de octubre. Según testigos, se escucharon más de 5 detonaciones de armas de fuego, pero personal de criminalística de la SIJIM reportó que solo un disparo fue el que le causó la muerte al joven Juan Luis González Ospino, de 23 años de edad. A pesar de ser llevado de urgencias a la clínica Santa Isabel, Juan Luis murió por la gravedad de la herida. La víctima laboraba junto a su papá en un taller de ornamentación y dejó dos hijos. Según el informe de las autoridades, esta persona tenía anotaciones en el SPOA en calidad de indiciado por los delitos de homicidio y tráfico o porte de estupefacientes. Con el nuevo crimen registrado en Bailupar, se eleva a 59 las muertes violentas ocurridas en lo corrido del año 2020 en la capital del departamento del Cesar. Una tractomula derribó una rama de un árbol de caucho ubicado en la avenida Simo Bolívar entre la Glorieta de los Músicos y los Gallos en sentido sur-norte. Se movilizaba esta tractomula que transportaba un container. Allí pegó contra una de las ramas de los árboles y se vino al suelo. El hecho registrado en horas de la tarde de hoy dejó la preocupación de los usuarios de esta vía y también un trancón por un momento. Se hizo necesaria la presencia de las autoridades de tránsito y muchos curiosos en el lugar. Una pausa para Comerciales y de vuelta, otras noticias. No lleves el COVID a casa. No lleves el COVID a casa. Cuida a tu familia. Usa el tapabocas. Y así los cuidarás. Los cuidarás. No lleves el COVID a casa. Lávate las manos y guarda la distancia. A tus viejos no visites. No, no, no. Cuídalos, cuídalos. No hagas reuniones ni celebraciones y a los tuyos cuidarás. Tú cuidarás. Escucha lo que te dice el gobierno del César. No lleves el COVID a casa. Por tu salud lo hacemos mejor. Llegó nuestro Supergiro ganador recargado. Con Supergiros ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos. Sí, 5 millones de pesos. Solo enviando o recibiendo tus giros por Supergiros. Pregunta a tu asesora por el nuevo Supergiro ganador. Participa y gana. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros. Colaborador autorizado y vigilado en Minty. Aplica condiciones y restricciones. Ahora en Valledupar, Drogas La Receta. Más cerca de usted. Invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense en Drogas La Receta por la confiabilidad de sus medicamentos que son adquiridos directamente del laboratorio. Por lo tanto son más económicos. Los invita Emilianito Zuleta en Drogas La Receta. Mi droguería de confianza. Drogas La Receta, la que más barato vende. ¡Compruébelo! Somos una clínica de diagnóstico especialista en imágenes. Hemos creado nuestro nuevo servicio de domi-diagnóstico a través del cual trasladamos los servicios de imágenes al domicilio de nuestros pacientes. También contamos con traslado médico asistible donde recogemos al paciente desde la comodidad de su casa y lo trasladamos ida y vuelta hasta nuestras instalaciones para su diagnóstico. Para más información comunícate con nuestras líneas de servicio al cliente. Radiología e imágenes Doctor Demetrio López. Calidad, oportunidad y certeza. Fundación Clínica Oftalmo Piñeres pensando en la salud visual de la comunidad infantil de Valledupar y del Cesar invita a todos los niños de 5 a 12 años a una consulta de optometría totalmente gratis. La Fundación Clínica Oftalmo Piñeres comprometida con la salud visual de los niños de Valledupar y del Cesar solicita tu cita al call center 589-4044. La Fundación Clínica Oftalmo Piñeres mantiene los más estrictos protocolos de bioseguridad para la prevención del contagio COVID-19 por la salud de la comunidad. Podemos nosotros concluir de que esta administración pues tiene toda la intención de colaborarnos y que vamos para adelante vamos a comenzar con los compromisos que nos hicimos el día de hoy. Hay que ser consciente con nuestra ciudad hay que respetar a la ciudad y eso es lo que quiere el señor alcalde de que se haga un trabajo mancomunado con todos los sectores. El compromiso es estar ahí acompañando a Valledupar acompañando a la administración en la limpieza de estos puntos. Pero estamos viendo que hoy queremos dar soluciones. En Supermercados Mi Futuro este año te adelantamos la Navidad en nuestro aniversario 2020 estaremos sorteando 10 computadores portátiles. Celebra con nosotros y por cada compra que realices igual o superior a 30 mil pesos reclama una boleta participa y gánate uno de estos 10 computadores. Aniversario 2020 del 2 de octubre al 30 de noviembre. Supermercados Mi Futuro mucho más para todos. El sorteo de los computadores se realizará el 5 de diciembre. No participan empleados ni entidades públicas. Aplican términos y condiciones. Es que todos los corregimientos gocen de agua potable. Hoy está la presencia de Endupar queriendo con ello manifestarle el apoyo a cada uno de estos corregimientos en el sentido no solo de capacitarle a los fontaneros para que cuando llegue la operación estar ellos muy bien preparados sino asesorarlos en el tema técnico. También queremos asesorarlos en la estructuración de la operación ya sea que les podamos brindar herramientas jurídicas para que las ligas de asociación de usuarios puedan operar estos acueductos. Ve a tiempo que el COVID no te detenga. Soy sobreviviente de un cáncer de seno y hoy quiero invitarlos a sumarse a la prevención del cáncer de seno y llevar este mensaje con amor a toda la ciudad. Su salud es la prioridad no la descuide asista a sus exámenes y controles llame ya a la liga contra el cáncer seccional Cesar y aparte su cita teléfonos 570-3200 571-3567 celular 310-641-1437 Nubes de azúcar Una explosión de sabor, color y diversión disponibles en la ciudad de Valledupar Para más información comunícate al 310-523-2899 o al 301-247-7225 Compas de San abrió una nueva convocatoria para que las personas se postulen a los subsidios de vivienda La inscripción se realizará de manera virtual Hasta el 13 de noviembre del año en curso estarán habilitadas las inscripciones para aspirantes al subsidio familiar de vivienda para afiliados a la caja de compensación familiar del Cesar CONFA Cesar Esta postulación se hace a través de la división de vivienda y en este 2020 se hará de manera virtual atendiendo la nueva situación generada por la COVID-19 Quienes aspiren a este subsidio deben tener en cuenta que las modalidades son adquisición de vivienda nueva construcción en sitio propio y mejoramiento de vivienda propia Para acceder a estos recursos es necesario tramitar el formulario que está colgado en la página web www.confacesar.com Quienes resulten beneficiados con estos dineros obtendrán para el caso de vivienda nueva desde los 17 hasta los 26 millones de pesos Para mejoramiento de vivienda el valor del subsidio alcanza los 9 millones y para construcción en sitio propio es de 14 millones de pesos Ya se ha anunciado por parte de la Gobernación del Cesar y de la Alcaldía del COPEI los inicios de los trabajos de construcción del cementerio nuevo de esa localidad Con una inversión que supera los 2 mil millones de pesos ya se inició el proceso de construcción del cementerio municipal del COPEI con lo que se dará solución al problema de falta de espacio para sepultar a los muertos en el territorio La obra arrancó recientemente con la limpieza del lugar la demolición de la morgue y los muros de encerramiento Posterior a ello se procederá al proceso de construcción el cual se espera esté culminado a finales de diciembre de este año según lo anunció el alcalde del municipio Francisco Mesa Altamar Este proyecto es una realidad gracias a un convenio interadministrativo firmado entre la gobernación del Cesar y el municipio de El COPEI en junio de este año En un lote de 5 hectáreas será construida la nueva infraestructura de este campo santo Mañana se realizará el noveno simulacro nacional que este año busca promover la autoprotección y el autocuidado El director general de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y Cambio Climático Eduardo José González confirmó que este 22 de octubre se realizará el noveno simulacro nacional que este año está enfocado en la autoprotección y el autocuidado Vamos a trabajar enormemente en la simulación o sea la planeación el trabajo en escritorio coordinado nivel nacional nivel departamental y nivel municipal El funcionario nacional explicó que esta vez se realizará una simulación desde los escritorios de las entidades municipales departamentales y nacionales y las empresas con el fin de buscar mejorar la planeación coordinación y comunicación entre las entidades públicas privadas y la comunidad para la respuesta efectiva frente a eventos generados por diferentes fenómenos amenazantes que se debe hacer en nuestros hogares en nuestras empresas en nuestras casas como está nuestro plan escolar nuestro plan familiar nuestro plan empresarial nuestro plan municipal y nuestro plan departamental de gestión del riesgo El jueves 22 de octubre a partir de las 9 de la mañana se llevará a cabo el simulacro nacional en donde no se evacuará al punto de encuentro sino que se tendrá como premisa el autocuidado y la autoprotección Para ello nos uniremos consejos municipales consejos departamentales y la unidad nacional de gestión del riesgo En cada departamento y municipio los responsables de organizar y liderar la simulación de este simulacro nacional de emergencia son los coordinadores de oficinas municipales y departamentales de gestión del riesgo de desastres y los secretarios de gobiernos municipales y departamentales Una nueva liga deportiva ha sido puesta al servicio de los azarenses a partir de esta semana El Cesar cuenta con una nueva liga la de baile deportivo también conocido como Brecken que llega a conformar el grupo de 28 ligas ya existentes en el departamento del Cesar La creación de la misma se dio como resultado del trabajo articulado con tres clubes ubicados en el municipio de Chiriguaná quienes durante varios años vienen practicando esta disciplina deportiva hoy formalizada como liga que inicia su trabajo con 64 deportistas La liga de baile deportivo en el Cesar es la primera de la Costa Caribe y la número 9 en Colombia su especialidad es el baile afrodescendiente mezclado con cumbia colombiana El baile deportivo es un deporte reconocido por el Ministerio del Deporte además está incluido en los Juegos Olímpicos su nacimiento está remontado en los años 80 en Estados Unidos especialmente en el sector del Bronx cuando las pandillas manifestaban sus inquietudes mediante la práctica de bailes callejeros El gobierno departamental de Cesar radicó en la asamblea de este departamento el proyecto de presupuesto mediante el cual se fijará el presupuesto para la vigencia del año fiscal 2021 está tasado en 700 mil 897 millones de pesos la radicación estuvo a cargo del secretario de Hacienda Andrés Rojas y lo hizo ante el presidente de la corporación Miguel Ángel Gutiérrez quien ha dicho que es un importante proyecto que busca aplicarse en su totalidad estos recursos que beneficien a los habitantes de este departamento una nueva pausa para comerciales y enseguida vendremos con otras noticias y tú ya sabes qué es lo mejor de estudiar en Instecom que aprendo en tiempo real a través de secciones en vivo y ejercicios prácticos que los docentes me brindan acompañamiento permanente y bienestar social además contamos con una plataforma interactiva para el aprendizaje en casa en Instecom participamos en seminarios y cursos complementarios sin pagar más aprende porque el futuro no se detiene ahora en Valledupar Drogas La Receta más cerca de usted invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense en Drogas La Receta por la confiabilidad de sus medicamentos que son adquiridos directamente del laboratorio por lo tanto son más económicos los invita Emilianito Zuleta en Drogas La Receta mi droguería de confianza Drogas La Receta la que más barato vende compruébelo Me pongo al día con Corpo Cesar por la resiliencia ecológica del Cesar paga tus obligaciones con beneficios históricos para que juntos construyamos proyectos que permitan mejorar la calidad ambiental en el departamento aprovecha esta jornada única en la que obtendrás descuentos del 80% de los intereses hasta el 30 de noviembre solicita tu estado de cuenta a través de nuestra página web www.corpocesar.gov.co paga tiempo disfruta de los descuentos y contribuye con el ambiente Clínica Erasmo somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región asistencia con la más alta tecnología unidad de cuidados intensivos polivalente urgencias 24 horas hospitalización ortopedia y traumatología cirugía plástica reconstructiva imaginología 24 horas pregunte por nuestro programa cliente fiel Clínica Erasmo cada paciente es diferente nuestra clínica también Constructora Garbajal y Soto entregará próximamente las dos primeras torres del moderno edificio Las Cayenas ubicado en la zona de mayor desarrollo urbanístico de la ciudad Las Cayenas un edificio progresivamente inteligente con cuatro torres amplios espacios y acabados espectaculares Te mereces lo mejor Te mereces vivir en las Camelias El nuevo proyecto urbanístico de Carvajal y Soto 33 espectaculares apartamentos para vivir bien Otro proyecto exitoso de Constructora Carvajal y Soto Todas las delicias del Guineo Verde las tiene Guineo Fex Pide el tuyo como quieras Llama ahora y prueba uno Guineo Fex Una deliciosa experiencia cada día Guineo Fex Los originales Llegó nuestro Super Hero ganador recargado Con Super Heroes ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos Si 5 millones de pesos Solo enviando o recibiendo tus giros por Super Heroes Pregunta a tu asesora por el nuevo Super Hero ganador Participa y gana Para que giros cuando hay Super Heroes Colaborador autorizado y vigilado Aplican condiciones y restricciones Olímpica Estéreo La emisora más escuchada de Colombia Consulta de optometría gratis Información comercial aquí en RTA Noticias Fundación Clínica Oftalmo Piñeres Pensando en la salud visual de la comunidad infantil de Valledupar y del Cesar Invita a todos los niños de 5 a 12 años a una consulta de optometría totalmente gratis Una vez al año estemos visitando al oftalmólogo para que haga un chequeo general así el paciente esté asintomático Tus ojos son la ventana de tu vida para el mundo cuídalos La Fundación Clínica Oftalmo Piñeres comprometida con la salud visual de los niños de Valledupar y del Cesar Hay enfermedades que se presentan de forma silenciosa es decir no sabemos que se están presentando hasta que no vienen a una consulta y podemos diagnosticar La Fundación Clínica Oftalmo Piñeres mantiene los más estrictos protocolos de bioseguridad para la prevención de contagio COVID-19 por la salud de la comunidad Aplicamos los test de COVID aplicamos tomamos la temperatura hacemos la desinfección por cada paciente y de esta manera nos cuidamos nosotros y cuidamos a nuestros pacientes Solicita tu cita al call center 589 4044 Gran campaña de salud con la Fundación Clínica Oftalmo Piñeres Más pruebas COVID se siguen realizando en el departamento del Cesar y en el municipio de Valledupar Para aquellos ciudadanos que deseen practicarse la prueba de COVID-19 en Valledupar ahora se han instalado tres puntos fijos para toma de muestras esto con el fin de aumentar el rastreo y el aislamiento de posibles casos positivos y evitar el contagio masivo del virus en la ciudad El mercado público la terminal de transportes y la galería popular son los tres puntos fijos que han sido dispuestos por la Secretaría Local de Salud al ser identificados como los de mayor aglomeración Un equipo de personal especializado permanecerá de lunes a viernes en estos tres puntos de la ciudad desde las 7 de la mañana hasta las 12 del mediodía Respecto a la estrategia rastreadores de vida que incluye además de la realización de pruebas otros servicios de salud estarán ubicados mañana jueves 22 de octubre en la permanente central de policías ubicada en la carrera 3 número 1697 y el viernes 23 de octubre en el corregimiento Los Corazones Terminamos esta emisión de RTA Noticias Vamos a volver mañana con más información Recuerden que estamos en todas nuestras plataformas digitales Muchas gracias RTA Noticias RTA Noticias RTA Noticias